Miren nada más que casualidad, que cosa tan, no sé, algunos le llaman karma, yo no creo en el karma, es algo muy raro, vean lo que le pasó a Paty Navidad, esta mujer que pues durante toda la pandemia se ha dedicado a difundir desinformación sobre el coronavirus, negacionista del propio virus, de las vacunas, que estará pensando ahora, de verdad me lo pregunto en serio, que estará pensando ahora y obviamente pues esperamos que se recupere, porque sería pues muy bueno escuchar su testimonio después, no tan solo por el testimonio sino porque pues está enferma y como cualquier persona enferma en estos momentos de la pandemia con el coronavirus pues es una tragedia que siga muriendo gente, ojalá se recupere, es hospitalizada Paty Navidad de urgencia por complicaciones de COVID-19, es que este martes se dio a conocer que la actriz Paty Navidad ha sido hospitalizada debido a complicaciones por el COVID-19, enfermedad que contrajo hace solo unos días durante las grabaciones del reality Masterchef Celebrity en el cual participa actualmente, fue durante la madrugada de hoy cuando fue ingresada de emergencia a un hospital de la Ciudad de México debido a su empeoramiento en la salud, de acuerdo con la revista TV Notas, una fuente cercana a la artista confirmó que una unidad de Lerum fue por ella hasta su domicilio para ser trasladada a un hospital, de acuerdo con su declaración, la salud de Paty Navidad era muy delicada debido a que ya necesitaba intubación para apoyar su respiración, hace solo unos días Paty Navidad informó en sus redes sociales haber dado positiva a una prueba PCR a la que se sometió, aunque en aquel momento declaró estar completamente sana, es más, fiel a su manera de pensar arremetió contra este tipo de pruebas al escribir, no al nuevo orden mundial dictatorial y tiránico, no al miedo, no a la manipulación y no a la mentira, estoy completamente sana. Debido a su postura, así como a las diversas informaciones en torno a las teorías de conspiración que la actriz publicaba de manera frecuente en su cuenta de Instagram, le fue cerrada. Paty Navidad aseguraba que el COVID-19 era una manipulación y siempre negó la existencia del mismo, también le cerraron la cuenta en Twitter. No estoy enfermo, estoy completamente sana, nadie en el mundo se infecta de un virus letal sin tener ni un solo síntoma, como ahora dicen que es mi caso, aseguró tras darse a conocer su contagio. De acuerdo con los resultados de la prueba, Paty Navidad era asintomática, sin embargo, ahora la situación se ha complicado para la artista, ya que al parecer su salud se ha visto muy afectada, por lo cual tuvo que ser ingresada de emergencia a un hospital de la Ciudad de México durante esta madrugada. Es como... No sé ni qué decir porque... Si definitivamente te quedas sin palabras. Pues bueno, esperemos que se recupere, que se recupere, que no tenga secuelas, que salga pronto del hospital. Pues esto es... No sé. ¿Qué opinan? Yo neta me quedo sin palabras. Saludos, compas.